¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les voy a mostrar un tutorial de PHP con Angular y MySQL De este modo vamos a conectar Angular con PHP y PHP con MySQL Lo que podría concluirse en conectar Angular con MySQL Como sabemos no podemos hacerlo directamente Porque Angular es un framework del lado del cliente Pero si podemos conectar a PHP con MySQL y a PHP con Angular Es decir usando PHP como intermediario Entonces vamos a ver el tutorial por partes Voy a explicarlo de una manera general Pues ya he hecho un post sobre el mismo que puedes leer Lo voy a dejar en la descripción También voy a dejar en el post el enlace a GitHub Para que tú puedas ver el código, clonarlo Y de igual forma voy a dejar una demostración Entonces comencemos Estoy usando la cli de Angular para manejar mi proyecto Esto tú deberías hacerlo igualmente Entonces estoy usando ngserve para servir mi proyecto Y que se refresque automáticamente Entonces comencemos viendo la interfaz Tenemos aquí el CRUD y tenemos el estilo de Material Design Con Angular Material Estoy usando también el Angular Router Esto es para manejar las rutas Si quieres mira la URL Y por ejemplo si yo navego a agregar mascota Dice mascotas, agregar Si yo navego a ver mascotas Dice mascotas, etc. Entonces estoy usando este menú de navegación Que se oculta y muestra Esto que estoy mostrando Ya lo he venido manejando en otros tutoriales de mi blog Es decir, si tú quieres saber cómo hacer el menú Cómo hacer un diálogo de confirmación que vamos a ver Puedes analizar mi blog Pero ese no es el punto Entonces, tenemos esto Y tenemos el CRUD Que es Create, Read, Update and Delete Tenemos aquí el listado de mascotas Que si vemos aquí Está ligado realmente con MySQL Entonces el Read ya está Agregar también Se guardan los datos Si los consultamos de igual forma en MySQL Está Y también al editar Y también al eliminar Entonces todo está funcionando bien Ahora vamos a ver Primero el lado del cliente con Angular Comenzamos viendo el de agregar mascota Tenemos aquí nuestros componentes Voy a colapsar esto Los componentes están en Source App Y veamos por ejemplo El de agregar mascota Veamos la vista principalmente Tenemos el título Y tenemos también un formulario Que al enviarse Es decir, en el evento Si lo queremos ver así En el evento ngSubmit Va a invocar a la función OnSubmit Esta función va a estar En nuestro controlador Si lo queremos ver como AngularJS O en nuestra lógica De nuestro componente Con TypeScript El punto es que Se va a invocar a la función Y tenemos aquí unos campos Estos campos están ligados Con un modelo O mejor dicho Una variable Un objeto dentro de nuestra lógica Del componente Por ejemplo Tenemos este input Que está ligado a MascotaModel PuntoNombre Tenemos este otro input Que está ligado a MascotaModel PuntoRaza Tenemos este otro Que es PuntoEdad DeTypeNumber Y finalmente Tenemos el botón Que envía el formulario Entonces Ya tenemos nuestro componente Veamos como funciona MascotaModel Declaramos una variable Que va a ser de tipo Mascota Esto es de Una clase Es decir Esta MascotaModel Es simplemente un objeto Que es creado de la clase MascotaModel Que voy a mostrar en unos minutos El punto es que Creamos nuestra variable Mascota Con datos por defecto Y definimos la función OnSubmit Que va a invocar A MascotaService Que es un servicio Que nosotros creamos Y que vamos a ver De igual forma Un poco después Invocamos a AddMascota Que argumento le pasamos MascotaModel Es decir Uno de tipo Mascota Y esperamos A que se resuelva La petición Pues se va a comunicar Con el servidor Cuando lo haga Mostramos una barra Un SnugBar Con un mensaje Que dice Mascota Guardada Y navegamos A Mascotas Para listarlas Entonces Esto ya no lo voy a mostrar Porque ya lo vimos Es decir Ya vimos el comportamiento Ahora es momento De mostrar La clase mascota Y el servicio De mascotas Pues Lo vamos a estar Ocupando En los demás componentes Primero veamos La clase mascota Que no es otra cosa Más que una simple clase Que tiene nombre Raza Edad Y también un ID Este ID Es de tipo numérico Pero es un argumento Opcional Pues no siempre Va a tener Esta propiedad Ya que Al crearla No tiene ID Solo tiene ID Cuando ya existe La mascota Pues el ID Es de MySQL Y es un auto Incrementable Entonces Esa es nuestra Simple clase Y la vamos a Andar importando En los demás Componentes Ahora vamos a ver El servicio El servicio Es Digamos Una parte fundamental De como Conectar Angular Con MySQL Porque se encarga De hablarle A PHP Y de proveernos A nosotros Un modo De comunicarnos Con PHP De manera simple Además de que Hace que esto Sea reutilizable Es decir Si después Queremos obtener Otra mascota En otro componente Podemos usar El mismo servicio Ahora bien Veamos el servicio El servicio Es una Simple clase Así de simple Lo que hacemos Es importar El HTTP Client Que es lo que Nos va a permitir Hacer llamadas HTTP Lo que se le conoce Como la técnica De Ajax Este módulo Ya viene Con Angular Y de igual forma Ya hice un tutorial Sobre ello Todo esto que voy hablando Ya he hecho un post Sobre cada cosa Separada Pero ese de nuevo No es el punto Entonces Tenemos aquí también Una cosa importante Y es Las variables Del entorno De Angular Si te fijas Estoy Definiendo la variable Base URL Que va a ser La ruta de mi servidor La ruta digamos Inicial La base Entonces Va a leerlo The environment Eso lo vamos a ver En unos Segundos El punto es que Lo que va a hacer aquí Es que va a leer La variable Dependiendo de si es Desarrollo O si es producción Se supone que cuando La app ya está en producción Al menos con PHP Colocas los archivos De JavaScript Generados En el mismo Directorio Que la aplicación Así que ¿Cuál es la URL base? Pues la misma Ruta en donde se está Es decir El punto La ruta relativa Pero bueno Estás probando Como Angular Se sirve en el puerto Localhost 4200 Debes cambiar la URL A localhost 80 Por ejemplo Entonces por eso Estoy leyendo la variable Desde ahí Después tengo mi constructor En donde estoy Inyectando el módulo HTTP Y defino funciones Que van a ser Los verbos HTTP Esto no es Realmente obligatorio Pero está bien Separarlo así Entonces tenemos La función Get mascotas Que obtiene datos Simplemente regresa Lo que regrese Al invocar Al archivo Get all .php Lo mismo Get mascota Que recibe un ID Y devuelve una mascota Ad mascota Que recibe una mascota Completa Y devuelve Lo que devuelve Igual PHP Como primer argumento Le pasamos la ruta Y como segundo Los datos Delete mascota Que elimina una mascota Basándose en el ID Aquí lo estamos concatenando Con las backticks Y update mascota Que es común de insertar Pero ahora Hace un put Entonces tenemos Get Post Delete Y finalmente Put Ahora Tenemos nuestro servicio Entonces como lo dije Hace un momento Ya no lo voy a explicar Porque ya vamos a ver Otros componentes Antes de eso Vamos a ver Los entornos Tenemos aquí dos Tenemos el entorno De producción En donde la URL base Es el punto Como les decía Hace un momento Y el entorno Normal Es localhost Barra mascotas Angular Que es en donde tengo Mi PHP Ok Ahora Vamos a ver Cómo listar las mascotas Tenemos nuestra vista Estoy usando Una tabla de Angular Material de nuevo Pero las mascotas En realidad Son un simple arreglo Así que si tú Quieres hacerlo Con otro framework De Bueno Con otra Otra capa De personalización De estilos O sin estilos Eres libre Solo no quiero Confundirte Y que pienses Que es Forzosamente Usar Angular Material Entonces Como Angular Material Me da la forma De dibujar Cosas Digamos Muy rápido O bueno Muy fácil Lo único Que le proveo Es el Data source Y le envío El arreglo Que va a ser Mascotas Esto va a estar Obviamente En la lógica Del componente Y después Muestro los campos Y eso es todo Como lo dije Si tú quieres dibujar Con un ng4 También puedes Y veamos TypeScript Primero Definimos Nuestro arreglo De mascotas Que va a ser Lo dejé así Pero no es forzoso Va a tener al inicio Solo una mascota Esto podría estar vacío Desde el inicio Solo que lo dejé así Porque quería probar Y olvidé eliminarlo El punto es que En el constructor Invocamos O inyectamos El servicio De mascotas Que ya vimos Y un diálogo Del cual ya hablé también Así como un snackbar Que es para mostrar Un mensaje Tenemos la función Eliminar mascota Que no vamos a ver Justo ahora Sino que vamos a ver El método Obtener mascotas Este método Es invocado En el ngOnInit Y se encarga De que Obtiene las mascotas Tan pronto Se inicia el componente Que es lo que hace Invoca al servicio Espera El resultado Que va a ser Un arreglo De tipo mascota Y asigna Es decir Asigna el arreglo Que trajo Del servicio Al componente actual Y eso va a hacer Que se dibuje Con eso Es lo que conseguimos De al ver mascotas Se hace esto En tiempo muy rápido Ahora Si te fijas Tengo aquí dos botones Editar Y eliminar Uno de ellos Navega a una ruta El otro Muestra un diálogo Que es este Entonces veamos El código Para eliminar Muestra un diálogo Y le pasa un mensaje Realmente quieres Eliminar a Y le pone El nombre de la mascota Tú puedes personalizar El mensaje Como gustes Y después Después de que Se ha cerrado Este diálogo Esperamos Si el usuario Se clica en sí Entonces Confirmado Va a estar En true Y si no En false Por lo que aquí Hacemos un Regreso rápido Si no lo confirmó Return Y no se ejecuta El código de abajo Pero si sí lo confirmó De nuevo Invocamos al servicio De mascotas Y esperamos A que se resuelva La petición Invocamos a obtener Mascotas Para refrescar La lista Y después Simplemente mostramos El mensaje De mascota eliminada Lo cual ya también Mostré hace un momento Entonces eso es Todo para lo de Listar Y la eliminar Finalmente veamos El de editar Eso lo vemos En la vista Me parece Tengo un Un elemento A Y Es un link De router link Que va a Mascotas Editar Y le está pasando Un parámetro Que es el ID Entonces Veamos el de editar El de editar Es muy parecido Al de agregar Es un formulario Otra vez tenemos El método OnSubmit Y otra vez Estamos ligando Solo que ahora Se llama mascota En lugar de MascotaModel Y ya Lo interesante Está aquí En el Init Estamos leyendo El ID De la ruta Vamos a ver Si yo hago clic En editar Aquí arriba Tiene el ID 1 Entonces Si yo tuviera Aquí arriba El ID 10 Igual Se mostraría La mascota Con ese ID Al final Voy a mostrar Las rutas La configuración De las rutas Entonces Obtengo El ID Que me están pasando Y después Obtengo La mascota Con ese ID Invocando De nuevo A nuestro servicio Como lo dije Este servicio Lo vamos a estar usando Y usando Nos esperamos Y Cuando se resuelva La petición Asignamos Y eso es todo Defino otro método Que se llama Volver Que navega A mascotas Es decir Si uno está aquí Y desea volver A De donde vino Que es La tabla De mascotas Entonces Simplemente Tenemos que navegar A mascotas Ahora El onSubmit Que es cuando El formulario Se envía Invocamos Simplemente Update Mascota Recordemos Que This.mascota Está ligado Al formulario Y por lo tanto Los valores Nuevos Ya están En esta variable Y el ID Ya está Colocado Porque Obtuvimos La mascota Por El servicio Y aunque El usuario No pueda Modificarlo O no lo Haya Indicado El ID Ya está Ahí Entonces Actualizamos Y después De eso Volvemos Y eso Es todo También Mostramos Un mensaje Que es Esto Guardamos Se actualizó La mascota Y ya quedó Después Tenemos El acerca De Y ayuda Que dirige A mi blog Eso es Todo Entonces Del lado Del cliente Voy a mostrar Las rutas Que me parece Que no las he mostrado Tenemos Nuestra configuración De las rutas Cuando te vayas Acerca de Muestra el componente Acerca de Componente Mascotas Militar mascotas Es decir Cada uno Con cada cual Y el de editar Aquí estoy leyendo El ID Y igualmente Es el de editar Mascota Component Este cuando Es la raíz Que redirija A mascotas Y cualquier otra cosa Es decir Si escriben Cualquier cosa Que no Este aquí Siempre lo rediriges Mascotas Y otra cosa Nos estoy mostrando También el componente Principal Que es La barra Mat toolbar Es esta de aquí arriba Después tenemos El side nav container Que es el contenedor Este de la izquierda Y aquí tenemos Nuestros elementos Del menú Finalmente Tenemos aquí El contenido Del menú Digámoslo Es decir Tenemos aquí a la izquierda El menú Pero aquí a la derecha Está lo que se va a mostrar Dependiendo de cada ruta Y ahí se va a mostrar Lo que hay en el router Con router outlet Es decir Lo que hay El componente Que se vaya a montar En cada ruta Va a aparecer ahí Entonces Eso es todo Del lado del cliente Ahora veamos un poco El servidor Como lo dije Estoy usando PHP Entonces He colocado aquí Los archivos Solo como referencia Pues los verdaderos Están en el servidor Es decir No es que tenga Unos aquí Y otros allá Sino que Los que realmente Están haciendo la función Son los del servidor Pero el código Es el mismo Solo lo puse aquí Para que tú puedas Descargarlo Y copiarlo Comencemos viendo BD Este se encarga De la base de datos Conecta Y eso es todo Este lo vamos a incluir En diferentes archivos Por lo cual Es importante Mencionarlo desde ahora Y vamos con Delete Delete Lo que hace Es leer la variable Desde la URL Y elimina Pero Bueno Veamos primero Los encabezados Si te fijas Estoy Usando Cores Para compartir Recursos A través de dominios Que no son los mismos Si quieres Puedes hacer una búsqueda En Google Pero de manera Simplificada Es que Un dominio No le puede hacer Peticiones A otro dominio Sin Cores El dominio Servidor Debe Permitirlo Por lo que yo Con PHP Lo estoy permitiendo Entonces Aquí son simples Validaciones Aquí Obtengo el ID Incluyo la base De datos Preparo una sentencia Elimina de mascotas Donde el ID Sea igual a Después Le envío El ID De mascota Esto es para evitar Inyecciones SQL Y finalmente Muestro el resultado Como JSON Pues Angular y el HTTP Client Se comunican con JSON Por defecto Ahora Get Get Muestra el detalle De una mascota Lo único que hace Es seleccionar El ID Nombre Raza Edad De mascotas Donde el ID Sea igual a Y después invoca Fetch object Esto va a devolver Null O un objeto Y de nuevo Lo muestra Como JSON Si ves código repetido Si tienes razón Podríamos poner No sé Un enrutador De PHP Un framework Pero lo hice Lo más simple Me enfoque Más en Angular Después tenemos Get all Que igualmente Utiliza la base De datos Y selecciona Ahora todas Las mascotas Y después Para obtenerlas Como arreglo Invoca A fetch all De nuevo Las muestra Como JSON Ahora post Lo importante Es que lee The file Get De Lee De PHP Input Y lo decodifica Como JSON Decodifica Un objeto Por eso Accedemos a él Por la flecha Y de nuevo Insertamos Y evitamos Una inyección SQL Pasando signos De interrogación Y después En el execute Pues Ya pasamos Los valores Verdaderos Y finalmente El update Es casi como El insert Ahora Recuerda que Estos encabezados Ya los mencioné Es como El insert Solo que ahora Actualizamos Todos los valores En donde El id Sea igual A este id Y mostramos El resultado Entonces Eso sería todo Aquí puedes ver Que está funcionando Perfectamente Y Voy a dejar Como lo dije En la descripción El enlace Al blog Ahí vas a poder Ver la demostración Ver el código En github Ver otros tutoriales Y todo eso Si te gustó el video No olvides Suscribirte Compartirlo Etcétera ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.